Hola amigos, de acuerdo con el pronóstico, este año en el Océano Pacífico, se espera que entre 4 y 5 ciclones evolucionen a huracanes de categoría 1 y 2, mientras que entre 3 y 4 de esos fenómenos podrían alcanzar las categorías 3, 4, 5, dale me gusta a este video y suscríbete a mi canal ahora para más alertas. Muchas gracias. Las lluvias máximas de las últimas 24 horas, en milímetros, se registraron en Zaragoza, Coahuila 39.0, Contepec, Michoacán 8.0, Valparaíso, Zacatecas 7.0, Huichapan, Hidalgo y Durango 5.0 y Mesquitic, Jalisco 2.0. Resumen del pronóstico del jueves 30 de mayo al sábado 1 de junio de 2024. En el periodo de pronóstico, continuará la tercera onda de calor de la temporada sobre la República Mexicana, pronosticándose temperaturas que podrían superar los 40 grados centígrados en 27 entidades del país. Durante el jueves y viernes, una línea seca prevalecerá sobre el norte de México, interaccionará con la corriente de vientos máximos, divergencia en altura y el ingreso de humedad del Golfo de México, ocasionando vientos fuertes a muy fuertes con tolvaneras en el noroeste, norte y noreste del territorio nacional, lluvias e intervalos de chubascos acompañados de descargas eléctricas y posible caída de granizo de diferente tamaño en el noreste del país, así como la posible formación de torbellinos o tornados en zonas de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. En el transcurso del jueves, canales de baja presión sobre el interior, oriente y sureste del territorio mexicano, aunado a divergencia en niveles altos y el ingreso de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México, propiciarán chubascos y lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas, caída de granizo y fuertes rachas de viento en estados del norte, occidente, centro, sur y sureste de la República Mexicana, además de la posible formación de torbellinos en zonas de Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México y Ciudad de México. El viernes, una onda tropical podría aproximarse a la península de Yucatán y se desplazará sobre el sureste de México en el transcurso del sábado, originando lluvias puntuales fuertes en Oaxaca y Chiapas. Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos. Jueves, 30 de mayo. Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes, 25 a 50 milímetros Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Hidalgo y Chiapas. Intervalos de chubascos, 5 a 25 milímetros Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Morelos, Guerrero y Oaxaca. Lluvias aisladas, 0.1 a 5 milímetros Nayarit, Colima, Tamaulipas, Veracruz y Quintana Roo. Viento con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora y posible formación de torbellinos o tornados, zonas de Coahuila y Nuevo León. Viento con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora y posible formación de torbellinos, zonas de Tamaulipas, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México y Ciudad de México y con posibles tolvaneras, Chihuahua, San Luis Potosí, Jalisco, Guanajuato y Querétaro. Viento con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, con posibles tolvaneras, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Michoacán, Guerrero, Morelos, Oaxaca y Chiapas. Temperaturas máximas superiores a 45 grados centígrados, Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Morelos, Veracruz, Tabasco y Campeche. Temperaturas máximas de 40 a 45 grados C, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Guanajuato, Querétaro, Norte, Hidalgo, Norte, Puebla, Norte y Suroeste, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 35 a 40 grados C, Zacatecas y Estado de México, Suroeste. Temperaturas máximas de 30 a 35 grados C, Aguascalientes y Ciudad de México. Viernes, 31 de mayo. Intervalos de chubascos, 5 a 25 milímetros Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Oaxaca y Chiapas. Lluvias aisladas, 0.1 a 5 milímetros Nayarit, Colima, Guerrero, Morelos, Querétaro, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Viento con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora y posibles tolvaneras, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas y Durango. Viento con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, con posibles tolvaneras, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Temperaturas máximas superiores a 45 grados centígrados, Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Morelos, Veracruz, Tabasco y Campeche. Temperaturas máximas de 40 a 45 grados C, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Guanajuato, Querétaro, Norte, Hidalgo, Norte, Puebla, Norte y Suroeste, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 35 a 40 grados C, Zacatecas y Estado de México, Suroeste. Temperaturas máximas de 30 a 35 grados C, Aguascalientes y Ciudad de México. Sábado, primero de junio. Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes, 25 a 50 milímetros Coahuila, Oaxaca y Chiapas. Intervalos de chubascos, 5 a 25 milímetros Nuevo León, Zacatecas, Durango y Jalisco. Lluvias aisladas, 0.1 a 5 milímetros Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Nayarit, Colima, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Viento con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora y posibles tolvaneras, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas y Durango. Viento con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, con posibles tolvaneras, Baja California, Baja California Sur, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Tabasco. Temperaturas máximas superiores a 45 grados centígrados, Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Morelos, Veracruz y Tabasco. Temperaturas máximas de 40 a 45 grados C, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Guanajuato, Querétaro, Norte, Hidalgo, Norte, Puebla, Norte y Suroeste, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 35 a 40 grados C, Zacatecas y Estado de México, Suroeste. Temperaturas máximas de 30 a 35 grados C, Aguascalientes y Ciudad de México.